En este sábado vamos a tener a Nathanael Cano, el sábado tuvimos a Manelik, primer lugar de audiencia, primer lugar de audiencia, y este, y ese próximo sábado vamos a tener un chavo de veinte años de edad, que se llama Nathanael Cano, que es el rey del corrido tumbado. Sí, que qué onda, no, no, no podemos platicar, pero qué onda, ¿verdad? Pero yo nada más me veía la mano y esas cadenas. A ver, él abiertamente lo ha dicho, yo fumo marihuana, él lo dice, y entiendo que a a los toquines se sube con su touch de mota, entiendo, nunca lo he visto, porque me voy a esperar hasta que vaya a a Indio California, a Coachella. Vas a ir, órale. Pues espero que me invite, ¿no? Y a ver a Grupo Firme, que también va a estar ahí. Yo creo que voy a tener mucho trabajo por allá. Qué padre, qué padre. O sea, nadie me ha invitado, pero yo me estoy invitando. Oye, pero ¿a qué vas con todo eso que estás diciendo? ¿De qué él lo ha dicho? Llegamos a un departamento en la zona de Polanco. Mira, vamos a hacer una cosa. Muestrame la foto, por favor. Y este, y ahí lo conocí, al joven Natanael Cano. Digo, yo lo conocí obviamente por las polémicas que ha generado, pero personalmente no lo conocí a Istaguz, y qué onda con las esclavas que traía, ¿verdad? O sea, ya con una de esas sí, andaba saliendo de mis deudas. No, se ve que está multimillonario. Sí. Incluso durante la entrevista yo le digo, oye, ¿eres multimillonario? Me dice, sí. Sí. Entonces, trae dos nuevos discos que va a sacar. Trap, uno y otro es regional mexicano, corridos. Veinte años de edad. Todo tatuado. Todo tatuado. Lleno de blim blim. Y de marcas. Y de marcas, exactamente. Y de, y de ya. Lo demás ya no lo podemos decir. No, yo tengo marcas del mercado, ¿no? Pues normal, o sea, como la gente normal. Ay, pues es lo que te he dicho. De copel. Sí. De mi copel, de mi copel. Pero él sí. Es lo que te he dicho. Trae unos tenis Luis Buitrón. Padrísimos, padrísimos. Y las esclavas, y la chamarrita que traía, y el collar que traía aquí colgado. Sí, voy a escribirme. Mañana les cuento todo, pero primero quiero que lean mi columna del proyecto Excelsior de mañana. Ajá. Donde voy a contar toda la crónica. No me fue el jueves. Oye, pero aparte está, nos estaba contando que no sabe dónde va a vivir, ¿verdad? O sea, que estaba aquí en Asia de México, pero que no sabía si, si quedarse aquí de fijo, obviamente por la inseguridad. Pero tiene una casa en Los Ángeles. Y otra en Culiacán. Y otra en Culiacán. ¿De dónde es originario? No, el chavo sí está forrado de dinero, Gustavo. Está bien. Y está chavito. Ojalá. La gente que trabaja tiene que ganar bien, ¿no? Yo opino.